¿Cómo estás? Bien. Placer. ¿Cómo te llamas? John Aiker. John Aiker. ¿Qué haces tú? ¿Trabajas? Sí. ¿Así como estás? ¿Limpiando? Bueno, no, yo te padecí... Ajá, para barrer el frente, botar la basura. Yo te quería pedir un favor a ti. O sea que, no, no, yo tengo un negocio. Y nada más me gustaría barrer una acera. ¿Tú lo harías? Sí. Pero no tengo dinero. ¿Lo harías? ¿Con quién vives tú? Con mi abuela. Si yo te pudiera cumplir a ti un deseo, ¿qué me pedirías? Comida. Para llevarla a mi abuela. Me gustaría tener comida. A ver, todo lo que están en el maletero es tuyo. Esto es tuyo. Tranquila, madre. Entraen. ¡Suscríbete al canal! Me gustaría tener comida. Te va a la vez, que te va a hacer.